Pues sí, pues tiene otra tendencia, pero sí, es súper sacado y... Este es el... 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 ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Es este? Este es el doble nuevo que están disfrutando hoy desde el... Este es el que presenten la botella ¿Puede que... ¿Puede que presenten la botella? 180 pesos Que de hecho... Las clases normales... Ya lleven como... Enología 1... Enología 2... ¿Y esas fueran en el mercado? Te preparan... ¿Lo mismo? Como 220 pesos... 220 pesos... 250 pesos... Son como... Para poder hacer una medición... Ah... Está rico, está rico... Hijo... Hijo... Pruébalo... Antes el que me lo tiene... ¿Ya te quise? Si te lo ordenes... No, pues... Cuando me lo fue lleno... Riendo... ¿Quién? ¿No es eso? Si tomo 20... Porque... ¿Por qué? Espera... Espera... Es que... Alguien se siente... ¿Me deja? ¿De dónde está? ¿Verdad con una carrera? ¿Verdad con una carrera? ¿Verdad con una carrera fin? Sí... O sea, también son dos años... ¿Entonces? ¿Incinería o economía? Economía, química y todo eso... ya son dos años dos o un año para que nos tomen ahí con las barricas ahorita nos tomas con las barricas ahí adentro pues ayúdame